Bueno, el lugar que ocupa nuestra provincia en la Revolución de Mayo estuvo marcado por un gualello. Bartolomé Zapata fue un guerrero gualello que durante la Revolución de Mayo defendió los ideales de la Revolución de los realistas. Cuando se da la Revolución de Mayo, un grupo de realistas españoles que estaba en Montevideo, cruza a la provincia de Entre Ríos y toma a la ciudad de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Gualeguay. Bartolomé Zapata es tomado prisionero y logra escapar a la ciudad de Nogoyá y ahí reúne un grupo de soldados con los que se va a enfrentar a los realistas y los va a vencer. De esta forma se sostiene la Revolución de Mayo en esta parte del territorio nacional. Justo son las tres ciudades que fueron fundadas por don Tomás de Rocamora en su momento el Virrey Bertis le pide a don Tomás de Rocamora que funde tres ciudades en realidad le pide que funde cinco y don Tomás de Rocamora logra fundar tres Gualeguay en primer término, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Bueno, son estas tres ciudades las que van a ser defendidas por Bartolomé Zapata y son ciudades que, bueno, tienen fecha de fundación. Esto no es una característica común, otras ciudades de la provincia no tienen fecha de fundación pero en este caso estas villas, porque en ese momento eran villas, pequeñas villas y son ciudades de la provincia no tienen fecha de fundación